Cuando se vaya luz voy prende mis lámparas y cuando se va y 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 se va. ¿Qué? ¿Vas a robar? ¿O qué? Voy a alumbrar. Ah, vas a alumbrar con tu lámpara. Al Chucky. No, esto es la luz. Ah, la luz. Vas a alumbrarle al Chucky con la luz. No, que no van a tener luz aquí que no va a servir esa luz que se va y 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 se va. Ya no se va y se va a la luz, vas a alumbrarle con tu lámpara. Ajá. Ah, ya entendí. ¿Para qué vas a romper con tu lampa? Para que no se vaya luz ¿Sí? Come más Ay mamita ¿Eh? Ay mamita Ay mamita Dímete la boquita ¿Qué tienes comida ahí? ¿Y cómo te llamas? Mi nombre es Juan Pablo Santo ¿Y ella? Buenos días ¿Es tu mamá? Ajá ¿Y cómo te llamas? Angélica ¿Angélica? ¿Angélica qué? Jesús Alejandro de Jesús ¿Y tu papá? ¿Cómo se llama? Ponce ¿Ah? Ponce, Ponce Ponce ¿Y tu hermana? Isabel Isabel ¿Isabel qué? Ponce Santiago Ponce Santiago Ponce ¿Y tu hermana cómo se llama? Guadalupe ¿Marta Guadalupe? ¿Qué? ¿Marta Guadalupe? Santiago Santiago Alejandro también igual que tú ¿Y cuántos años tienes? Tres años ¿Tres años? Ajá Órale ¿Y tu hermana ¿Y tu hermana cuántos años tienes? Tres 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 meses Tres meses Órale Bueno ¿Cómo es tu comida? Sí Esta es la que se me pasa y me come la de la que Ah, bueno Toma agua pues A mí me gusta esta agua ¿Te gusta? Sí Te regaló un bote de piña ¿De qué es tu agua? De piña ¿De piña? No No Dale ¿Quién la hizo? Mi mamá Oh ¿Sabe quién me regaló un bote de piña? ¿Quién? Mi Tía Alfonza ¿Te regaló un bote de piña? No Tres 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 Marihua, ¿verdad güey? ¿El tía Alfonza? ¿Y cómo se llama tu prima? La que vive con el tía Alfonza Rosa Rosa Linda, ¿no? No Bueno, dile adiós a la cámara Adiós ¿Pero dices adiós? Adiós Tira de trapo de la cara Adiós Aquí a la cámara Adiós Dile, nos vemos cuando tenga yo cuatro años Vévenos como quince, tres años Cuando tenga cuatro años Cuatro años Ah, bueno Dile, para entonces ya me voy a saber los colores Y todo lo demás Todos los demás Los números y las vocales Números y vocales Ah, bueno Bueno, ahorita por lo pronto dile ¿De qué color es tu pijama que traes puesta? ¿De qué color es mi pijama? ¿De qué color es? ¿De qué color? No, no, no Tú dile ¿De qué color es esto? A ver ¿Qué es este? ¿No sabes qué color es? Sí Está bien salvaje, güey Está azul ¿De qué color es mi pijama? Gracias por ver el video.